¡Hola! Yo soy Irika Cosegarten y el día de hoy estoy con Nettax Y ya estamos caminando hacia la feria porque vamos a ver a los primos MX Claro, porque el día de hoy venimos a ver a los primos MX y vamos a ver cómo se la pasan en el concierto ¡Hola! Venimos con ello ¡No me suena! ¿Por qué no se acaban de entrar tan fácil? No lo sé, estamos jugando Íbamos al camerino, pero no sé quiénes son Sí, nos encontramos unos vatos que no sabemos realmente quiénes son, pero... ¡Pues que vamos al camerino! Esperando ¡Ay no más! ¿Qué hubo? ¡Peso! 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 ¡Yo quiero una foto! ¡Ahí están los primos MX, compa! Ya van directos a la pista a echarle baile ¡A echarle bailando, loco! ¡Qué mierda! ¡A echarle bailando, loco! 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 ¡Ya están los primos! ¡Hay que alcanzarlos, pozo! Ok, se van, vamos a alcanzarlos, compa, que no se los vayan... ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡No te vas a escuchar nada! ¡Solo sin ti! ¡Ech! ¡Estamos haciendo fila! ¡No te vas a hacer fila para tomarnos una foto! ¡Ahí está toda la fila! ¡Vámonos y recómalo! ¿Cuál es el más guapo? ¡Dime la verdad! ¡Bien fan de los primos! ¿Cuál es el más guapo, compa? ¡Apúntemelo con el dedo! ¡No! ¡No! ¡Eso yo lo vi primero! ¡Yo de 17 años! ¡Soy su primer no! ¡17 años! ¡Su primer amor! ¡Vamos, soy docente! ¡17 años! ¿Cómo? ¡Cántame tantito! ¡Cántame tantito! ¡Cántame tantito! ¡Es que sin ti ya no tengo nada! ¡Me robas el aire! ¡Al ver tu mirada! ¡A todas las horas!